Hola a todos de nuevo, ¿qué tal? Mediante este video corto, les voy a completar lo que habíamos platicado en la última sesión que nos reunimos, que si recuerdan, lo que quedó pendiente era básicamente un teorema que decía, bueno, aquí creo que no es una presentación, pero siempre relacionada con la anterior, y si recuerdan, básicamente nos quedamos en esto, diciendo, bueno, primero definiendo que es un isomorfismo entre espacios de Hilbert, que pues el concepto maneja la misma lógica que normalmente ha significado hasta ahora, por ejemplo, en cursos anteriores, isomorfismo entre espacios vectoriales, pues era una función biyectiva que preservaba la linealidad, las propiedades del espacio vectorial, ¿verdad? Un isomorfismo entre grupos, pues una función biyectiva que preservaba la operación del grupo. Y así, básicamente, un isomorfismo en general normalmente se define como una función biyectiva que satisface la propiedad de preservar la estructura que a uno le interesa, ¿verdad?, en cada caso. En este caso, pues, lo que nos interesa de los espacios de Hilbert es que se preserve los productos internos, ¿verdad? Y eso, pues, esa condición se puede resumir así, que el producto interno de las imágenes de la función sea igual al producto interno de las preimágenes, ¿verdad?, de la función. Y a eso, pues, se le llama que la función preserva la estructura. En este caso, que preserva el producto interno, ¿verdad? Y entonces, el teorema que teníamos a la mano era este que decía que los espacios de Hilbert son isomorfos. Sí y solo sí tienen la misma dimensión de Hilbert. Aquí recordando que dimensión de Hilbert significaba la, y ojo, que lo remarco aquí porque decíamos que era única, ¿verdad?, la cardinalidad de los conjuntos ortonormales totales. Es única en el sentido de que si tengo dos conjuntos ortonormales totales en un espacio de Hilbert, entonces los dos van a tener la misma cardinalidad. Esto viene siendo, siempre les recuerdo o menciono, que viene siendo como lo análogo o la generalización del hecho, por ejemplo, de que las bases, ¿verdad?, en espacios vectoriales, tienen siempre la misma cantidad de vectores, ¿verdad?, la misma cardinalidad. Entonces, en ese sentido, pues esto vemos que todavía está más asociado con el concepto de base, ¿verdad? Y particularmente, pues este teorema viene siendo la generalización del teorema que normalmente se estudia en álgebra lineal sobre que los espacios vectoriales de dimensión finita son isomorfos, ¿verdad?, y que entonces, por ejemplo, un espacio de dimensión n siempre va a ser prácticamente lo mismo que rn. Ya ahí, pues, les mencionaba también en la clase anterior que para espacios de dimensión infinita no se tenía un resultado así, normalmente no se estudia en álgebra lineal porque, pues, requiere de estos conceptos que son de análisis, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a ello, que es lo que queremos comprobar. Que son isomorfos, implica que tienen la misma dimensión de Hilbert y si tienen la misma dimensión son isomorfos, o sea, existe una función de este tipo, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a ello, fíjense, pues, es la primera implicación, es la más simple, o sea, si asumimos que son isomorfos, queremos ver que tienen la misma dimensión. Entonces, fíjense, partiendo, ¿verdad?, de que son isomorfos, entonces sabemos que existe esa función, ¿verdad?, con las propiedades requeridas que preserva la estructura, ¿verdad? De hecho, así como lo describí aquí, está un poco redundante, ¿verdad? Existe una función que satisface esta propiedad. En todo caso, era para hacer énfasis, ¿verdad?, que se preserva el producto. Entonces, fíjense, como la función es biyectiva, entonces, si agarra un conjunto ortonormal total, que lo voy a abreviar aquí porque se menciona varias veces, entonces lo voy a abreviar como COT, ¿verdad?, por sus siglas, conjunto ortonormal total. Entonces, si agarra un COT de H, ¿verdad?, entonces, por la propiedad de que se preservan los productos, recuerden, la ortonormalidad, pues se va a mantener, ¿verdad?, automáticamente aquí. Y la cuestión de que sea total era la cuestión de que el generado, ¿verdad?, fuera denso, ¿verdad?, dentro del espacio. Entonces, esa propiedad del generado tiene que ver con la cuestión de las combinaciones lineales, ¿verdad? Y entonces, combinaciones lineales se preservan también bajo este tipo de función por ser transformaciones lineales, ¿verdad? T es una transformación lineal, ¿verdad? Entonces, preservan las combinaciones lineales, ¿verdad? Y entonces, todas las propiedades que tiene un conjunto ortonormal total en H se van a mandar automáticamente a H'. O sea, que el otro conjunto también va a ser retorno normal total, ¿verdad? Y, por tanto, entonces van a tener la misma dimensión de Hilbert, ¿verdad? Porque ya sabemos que esta es única, ¿verdad? Y, bueno, ya conocíamos, ¿verdad? Recuerden que de eso quedó ahí pendiente, ¿verdad? Por ejemplo, si recuerdan, ahí mencionábamos cuestiones sobre separabilidad, ¿verdad? Que dependiendo de la situación, en cierto caso se ocupaban más herramientas que íbamos a ver hasta más adelante, ¿verdad? Pero por lo menos sabemos que existe el teorema y que después lo vamos a estudiar. Pero, bueno, tenemos entonces que tienen la misma dimensión. ¿Por qué? Porque ya sabemos que, por definición, ¿verdad? Pues es esa cardinalidad de conjuntos ortonormales. Si se preservan esos conjuntos, todas sus propiedades, ¿verdad? Entonces, al pasarlos al otro lado, como hay una biyección, entonces recuerden que las biyecciones precisamente son las que se utilizan, ¿verdad? Para definir cardinalidad. Entonces se va a mantener también la cardinalidad. O sea que en esta dirección, pues, no hay mucho problema. En la otra, tampoco es una cuestión de utilizar varios de los teoremas que hemos ya trabajado anteriormente, pero sí vamos a ver que son varios detalles, ¿verdad? Porque queremos comprobar que existe un isomorfismo, entonces hay que construirlo de alguna manera que usualmente es lo que se complica cuando uno quiere comprobar que dos espacios en general son isomorfos, ¿no? Entonces, fíjense. Ahora entonces asumimos lo que tenemos de hipótesis es que tienen la misma dimensión, ¿verdad? De Hilbert. Y fíjense, solo voy a estar diciendo dimensión, pues ya sabemos que en este ámbito nos referimos a dimensión de Hilbert. Y, pues, de todas maneras, si recuerdan, en algunos comentarios que hicimos antes, en el caso, por ejemplo, Finito, esto coincidía con la dimensión algebraica que llamamos, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos hablando de este nuevo concepto de dimensión que en general no es exactamente igual al otro, ¿verdad? Porque aquel venía en términos de la base, ¿verdad? De espacios vectoriales y aquí, pues, ya viene de estos conjuntos ortonormales totales. De los COT que estoy llamando, ¿no? Pero bueno, también solo como para abreviar, solo voy a hablar de dimensión, ¿verdad? Ya sabemos que estamos en este contexto. Entonces, fíjense. Si H es el espacio trivial cero, ¿verdad? Pues el otro también, ¿verdad? Porque se definió como dimensión de Hilbert de cero al espacio cero, ¿verdad? Entonces, si este cero tiene dimensión cero, ¿verdad? Como tiene la misma dimensión, el otro cero, ¿verdad? Entonces tiene que ser el mismo espacio. Solo que recuerden que aquí están el detalle técnico de que quizás el cero no sea el mismo, ¿verdad? Si los dos espacios no tienen el mismo tipo de elemento. Pero bueno, son isomorfos de todas maneras, ¿verdad? Son espacios triviales, ¿verdad? Que solo tienen al elemento neutro, ¿verdad? Así que bueno, consideramos el caso no trivial. De manera que entonces H' tampoco puede ser el trivial, ¿verdad? Porque estamos partiendo de la hipótesis que tiene la misma dimensión, ¿verdad? Si es distinto de cero, entonces su dimensión va a ser distinta de cero. Por tanto, el otro no puede ser cero, ¿verdad? Bueno, ok, entonces por hipótesis, como sabemos que tienen la misma dimensión, entonces cualquier conjunto ortonormal total que tomemos va a tener la misma dimensión, ¿verdad? Recuerden, la dimensión de Hilbert está definida como precisamente la cardinalidad de estos conjuntos ortonormales totales. Entonces, como H y H' tienen la misma dimensión, tomo cualquier conjunto ortonormal total aquí y otro acá, van a tener la misma cardinalidad, ¿verdad? O sea, la misma dimensión de Hilbert. Yo creo que era más conveniente decir, tienen la misma cardinalidad, ¿verdad? Pues ya estamos aplicando la definición. Ok. Entonces, esos conjuntos ortonormales totales los podemos indexar de la misma manera. O sea, si, por ejemplo, los índices que utilizo para M son los enteros, entonces para el otro también. Y los índices que uso para M son los reales, entonces para el otro también. ¿Verdad? Y así, ¿verdad? Porque tienen la misma cardinalidad. No estamos aquí, fíjense, detallando específicamente. Aquí K estaría dentro de un conjunto de índices, K mayúscula, qué sé yo. La cosa es que ese conjunto de índices es el mismo para M. ¿Verdad? Bueno, ok. Por resultados anteriores sabemos que cualquier X en el espacio de Hilbert lo podemos escribir como su, llamémosle, representación de Fourier, ¿verdad? En términos de coeficientes de Fourier. Donde, además, sabemos que independientemente de la cantidad de vectores que hayan en estos M, en este caso particular sería M, y esto siempre iba a tener una cantidad contable, decíamos, de elementos distintos de cero, ¿verdad? Y por tanto, esto iba a ser o una suma finita o una serie, ¿verdad? Recuerden que les decía que ese era un resultado súper importante que tenemos en este tipo de espacios. ¿Verdad? Ok. Además, recordemos que funciona pues la desigualdad de Bessel en este ambiente y ahí hay que tenerla presente, ¿verdad? Que esto es menor, que esto converge, ¿verdad? Ok. Definimos entonces, fíjense, aquí estamos definiendo T. Sea X' igual a T de X. Recuerden que en las transformaciones lineales se suele representar T evaluada en X como T por X, ¿verdad? Porque por la asociación que tenemos ahí con matrices que tiene más sentido en espacios de dimensión finita, pero bueno, se extiende la misma anotación para el caso de dimensión infinita, ¿verdad? O sea, esto representa T evaluada en X, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjense, se está definiendo como la serie o suma finita, ¿verdad? Que tiene como coeficientes los mismos de la anterior, pero que cambiamos los vectores EK, ¿verdad? Que iban en la serie anterior con los EK', ¿verdad? O E'K, ¿verdad? Que son elementos del otro espacio, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir de esta serie? Bueno, por el teorema 3-5-2, olvidé dejar abierto el libro de mi minutito aquí para irlo a revisar, o pude haber abierto una presentación anterior probando. Aquí en el libro, voy a poner aquí 3-5-2. Ok, el teorema 3-5-2, si recuerdan, era este teorema de convergencia. Entonces, aquí teníamos que esta serie converge y que eso implicaba la convergencia de la serie, ¿verdad? En el espacio, teníamos que X se podía escribir así, ¿verdad? En términos de coeficientes de Fourier. Y que esta serie, ¿verdad? Siempre iba a ser convergente, ¿verdad? Ok. Solo ahí, pues, recordando. Tenemos tres incisos. Fíjense que aquí vamos a utilizar los tres en diferentes partes, digamos. Entonces, fíjense, aquí vamos a utilizar la C, que es que dice la serie 6, o sea, esta serie converge, donde los alfa, dice, son estos de aquí. Ok. Entonces, pues aquí podemos utilizar eso, ¿verdad? Recuerden que ahí lo que ocupábamos era un conjunto ortonormal total, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, incluso acá, fíjense, no ocupábamos todavía total, ¿verdad? Solo que fuera una sucesión ortonormal, ¿verdad? Que también tenemos el requisito, ¿verdad? Entonces, y además notemos que esta es una serie o suma finita de escalares por vectores que están en H', por lo tanto, este X' está en H', ¿verdad? Entonces, vamos a ver, sí, ahí eso pues lo argumentamos nada más diciendo que, ah, bueno, sería más bien por la totalidad, ¿verdad? Es decir que la serie converge dentro del espacio, ¿verdad? Bueno, si converge, me pongo a dudar porque recuerden que hay cosas que en espacios normados no funcionan exactamente igual que en R, que es como uno está acostumbrado, ¿verdad? Entonces, me quedo dudando, las sucesiones convergentes son de Cochín, creo que sí, ¿verdad? Pero bueno, recuerden, había algunas cosas que en espacios normados no funcionaban como en R, ¿verdad? Así que, pero aquí observamos que esto es un escalar por vectores que están en M', ¿verdad? M' es un subespacio o un subconjunto de H'. En el caso finito es claro que esto es un elemento de M' y por tanto de H'. En el caso de que esto sea una serie converge, ¿verdad? Converge a este que estamos llamando X', pero para decir que está en H', si hay donde les digo, tendríamos que hacer un argumento de Cochín, ¿verdad? Pero si mal no recuerdo, no quiero abrir lo de espacios normados, ¿verdad? Para ir a verificar, pero si mal no recuerdo, el hecho de que sea convergente, entonces de Cochín, si es de Cochín, como estamos en un espacio de Hilbert, converge dentro del espacio, ¿verdad? Ok, pero no es malo verificar esas cosas especialmente si tienen mala memoria, como en mi caso, ¿verdad? Ok. ¿Qué más? T es lineal porque está definida, fíjense, en términos de productos escalares y la variable de la función está precisamente en la primera componente del producto. Recordamos que el producto interno era lineal, ¿verdad? En la primera componente, entonces T es lineal, ¿verdad? Si yo lo evalúo aquí en una combinación lineal, entonces se va a poder separar según cómo se ocupa, ¿verdad? Para verificar que es una transformación lineal. Este es una isometría, la isometría es que preserva la distancia, ¿verdad? Puesto que si tomamos la norma de este X al cuadrado, que es TX, ¿verdad? Y además está definido así, utilizamos aquel argumento que hemos utilizado varias veces, ¿verdad? Que esta norma al cuadrado sería el producto interno de este vector consigo mismo y por la ortonormalidad, ¿verdad? Casi todos esos productos van a ser cero, excepto los del vector consigo mismo. Pero al hacerlo, ¿verdad? Me va a quedar el módulo o el valor absoluto, según el caso, ¿verdad? De este número, ¿verdad? Al cuadrado, ¿verdad? Porque está al cuadrado. Y esto, pues, es precisamente la norma de X, ¿verdad? A ver, porque esta sería por la relación aquella de Parceval, ¿verdad? No, simplemente por el mismo argumento, ¿verdad? Porque X está escrito así y entonces hacemos lo mismo, ¿verdad? Y, pues, se ve, ¿verdad? Que esa sería exactamente también la norma de X, ¿verdad? Solo déjenme pensar algo. Cuando se hacen los productos... Sí, aquí el único detalle es que estos G sub K son, en general, distintos de estos de acá, ¿verdad? Pero este conjunto también es ortonormal. Entonces, se utiliza la misma ortonormalidad para concluir que... O los productos son ceros o uno, ¿verdad? Entonces, no hay problema con eso. Entonces, ¿qué más? Esto implica también, entonces, recuerden que aquí lo que estamos concluyendo es que la función preserva las normas. Y, de paso, pues, preservaría las métricas, ¿verdad? Las distancias. Pero eso también, como la norma viene inducida del producto interno, entonces, también implica que se preservan los productos internos, ¿verdad? Eso no es algo por definición, sino que se puede argumentar, ¿verdad? Escribir. Y, de hecho, aquí en el libro lo hacen, ¿verdad? Solo que creo que es al inicio cuando se define espacios de Gilbert. De hecho, aquí en la prueba mencionan... Déjenme ver para no solo decirlo. A ver... No, este que estamos comprobando es 365. 365. 3.65. Ok. Entonces, aquí en la prueba dicen... Aquí está lo que es una isometría 9 y 10 de la sección 3.1. Ok. Vamos a ver si lo hago rápido. No quiero... Esto se alarga mucho. 3.1... No, todavía estoy muy atrás. Vamos a ver... Ok. Estoy yendo muy adelante, ¿verdad? Aquí. 3 y 10. 9 y 10, perdón, decía, ¿verdad? Vamos a ver si lo encuentro aquí rapidito. Ya me estoy tardando mucho. Acá. Bueno, que son las relaciones para escribir el producto interno en términos de norma, ¿verdad? Y entonces el hecho de que las normas se preserven utilizando estas ecuaciones me va a implicar también que los productos internos se preservan, ¿verdad? Pero, bueno, como les digo, no es que es un hecho, ¿verdad?, dado, sino que es una cuestión que, en todo caso, que hay que comprobarla. Es clásico que le pidan comprobar eso a uno. De repente esté por aquí como ejercicio, ¿verdad? Pues no se ve. Bueno, no se ve así directamente. Pero, bueno, como les digo, es algo que se puede comprobar que si una función, ¿verdad?, preserva las normas, entonces va a preservar, perdón, los productos internos. Ok. Continuando, entonces, ya estamos prácticamente terminando. Al ser isometría, entonces, preserva también el producto interno. Bueno, por, como les digo, ahí hay que ponerse a escribir un poco, ¿verdad?, pero es un ejercicio más como de álgebra lineal que algo nuevo de acá, de espacios de Hilbert. Además, las isometrías son uno a uno. Eso también se comprueba, por ejemplo, nosotros lo hicimos en la clase anterior, ¿verdad?, análisis dos. Pero no es complicado de verificar tampoco. Y entonces ya tenemos, preserva el producto interno. Es uno a uno. Entonces ocupamos que sea sobre, ¿verdad?, para tener todo. Ah, bueno, y teníamos aquí que es transformación lineal, ¿verdad? Esa transformación lineal, preserva el producto interno, es uno a uno, falta sobre para completar que sea isomorfismo, ¿verdad? Entonces, para ver qué es sobre, tomamos un x' arbitrario en h', ¿verdad? Y queremos ver que tiene una primaje, ¿verdad?, bajo la función esta t. Entonces, por la desigualdad de B, solo otra vez, sabemos que la serie de los coeficientes al cuadrado convergen. Por el teorema 352, ahora inciso A, voy a regresar allá, 352, 3.5-2. Ahora sería por el inciso A, que recuerdan que era el que decía, que si la serie de vectores converge, entonces la serie de coeficientes al cuadrado en valor absoluto o módulo, ¿verdad?, era convergente también. Entonces, en este caso, ahora partimos de que la serie de coeficientes converge, entonces la serie de vectores que tenga estos como coeficientes también va a converger, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, para lo que ocupamos, tomamos ahora con los otros vectores, no con los E', ¿verdad?, es K', porque pues eso es de lo que partimos acá, ¿verdad? X' es un vector que está aquí, ya sea si esto es una serie o suma finita, si es una serie estaríamos asumiendo que converge, ¿verdad?, a X'. Entonces, por ese mismo teorema, este va a ser convergente, pero aquí lo estamos sacando de la de Bessel, ¿verdad? Voy a ver, en el teorema, sí, aquí en el teorema lleva los cuadrados también, ¿verdad? Ok, pero entonces ahora lo utilizamos al revés. Ya sé que esta converge, entonces sé que la que tenga a los alfa sub k como coeficiente, ¿verdad? Y con respecto al conjunto ortodonormal que tiene a los E sub k, entonces esa va a ser convergente también, ¿verdad? O es una finita, ¿verdad? Si es finita, pues con más razón. Y esta va a ser convergente, entonces algún X, ¿verdad? Si es finita, pues va a ser X, ¿verdad? Y entonces, y además con los alfa sub k, por el mismo teorema también, ya sería por el inciso B. Vamos a ver. Bueno, sí, podríamos decir como una combinación de los dos, ¿verdad? Con esos alfa sub k, los coeficientes de Fourier, ¿verdad? Y entonces, con eso lo que estamos diciendo es que como estos alfa sub k son precisamente estos mismos coeficientes y la t la definimos como prácticamente la misma serie, pero cambiando, siempre con los mismos coeficientes, pero cambiando los vectores de M con los de M', o sea, los E sub k con los E sub k', entonces, con eso prácticamente estamos diciendo que ese X' es precisamente la imagen de X, ¿verdad? Donde X entonces sería alfa k por E sub k, ¿verdad? O sea, este de aquí, ¿verdad? Y como el X' no le dimos ninguna condición, ¿verdad? Es un X' que está en H', ¿verdad? Y ya sabemos que se puede escribir así, ¿verdad? Entonces, tenemos entonces que ese X' siempre tiene una preimagen, ¿verdad? Bajo T, que sería este X, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces, T es sobre también. Entonces, sobre más 1 a 1, diectiva, más preservar producto interno y más ser lineal, entonces, es isomorfismo entre espacios de Hilbert, ¿verdad? Que era lo que queríamos al final. Ok, entonces, si se fijan, no es que es muy enredado, pero sí utilizo una combinación de varias de las herramientas que hemos venido trabajando anteriormente, ¿verdad? Y pues en parte es lo bonito de esto, ir viendo como todos esos resultados que uno de repente a veces prueba sin verle, pues mayor utilidad, ¿verdad? Por ejemplo, esa desigualdad debe ser, si de repente es un momento donde dicen, ok, es una desigualdad que funciona. Pero usualmente, por ejemplo, en los textos y en la teoría en general, cuando se mencionan es porque después se van a utilizar algunas más que otras, ¿verdad? Pero, pues, como les digo, lo bonito es ver cómo van interactuando todos esos resultados con lo nuevo que vamos presentando, ¿verdad? Ok, con esto entonces concluimos. Solo les había mencionado que les recomendaba leer esta sección 3.7, que era la que hablaba de los polinomios esos, ¿verdad? De Laguerre y de Legendre y de Hermit, que son ejemplos de esos conjuntos ortonormales totales. Aparecen, ¿verdad? Estos en algunas aplicaciones, más por eso de repente se los recomiendo ir a leer otras sus propiedades, cómo se prueba que de verdad cumplen los requisitos para ser ortonormales y totales, ¿verdad? Pero no nos vamos a quedar hablando de esto en la clase, sino que ya después nos vamos a ir a la siguiente sección, ¿verdad? Que sería esta de 3.8 sobre representaciones de funcionales, ¿verdad? Y aquí viene el famoso teorema este de representación de RIS, que a veces se ve en álgebra lineal, ¿verdad? Pero, bueno, lo vamos a ver, lo vamos a revisar acá, ¿ok? Nos quedamos entonces aquí por hoy. Saludos a todos. Gracias.